Bueno, señores, aquí estamos para llevarle a los amables telespectadores del Meridiano este interesante segmento donde se debaten los temas de interés y de actualidad política y social. Siempre teniendo como figura central, espectacular, lo que son los comentarios y las opiniones del comunicador periodista Alfredo de Lecrasse. Él te entregó algo que tú le das tanto entusiasmo a esa presentación. ¿Algo le da? Tú sabes que quiero darle las buenas tardes a todos los dominicanos de aquí y de allá que a esta hora sintonizan el Meridiano BTV y en este momento la actualidad meridiana. Ustedes saben que antes de ir con la gente yo quiero hacerme eco de una denuncia recurrente sobre los abusos de JetBlue. ¿De qué? De JetBlue. De JetBlue. La aerolínea norteamericana. Yo no compro JetBlue. Pero en este caso yo me quiero referir a un caso muy particular que sucede en Puerto Rico. Ustedes saben que la gente que está viajando hacia Puerto Rico está atravesando un viacrucis porque desde Puerto Rico salen, desde aquí de República Dominicana compartimos tres vuelos diarios. Dice aquí que con la exclusividad de tres vuelos diarios hacia el aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, JetBlue, es la única vía aérea para llegar a la isla del Encanto desde la capital dominicana. Es decir que no hay otras líneas que den el servicio. Es lo que estoy leyendo aquí en la nota del periódico Panorama, del grupo Panorama, apéndice del programa meridiano de nuestro noticiero y toda la producción dice aquí que es la única vía para llegar a la isla del Encanto desde la capital dominicana. Sin embargo, los denunciantes que prefieren omitir sus nombres dicen que en ninguno de los vuelos programados, que hay uno programado a la 12.54 pm, a la 5.36 y otro a la 9.50, la aerolínea cumple con lo establecido. Es decir, nunca se van a ir. Qué barbaridad. ¿Y por qué la usan? Mi pregunta. ¿Por qué la usan? Oye lo que él dice. La única aerolínea que está viajando Puerto Rico, aparentemente. Una aerolínea que no me dé el servicio. Dice que los problemas se intensifican en el vuelo 25.38 programado diariamente a la 12.54, un horario que rara vez se cumple. Los viajeros han denunciado que el vuelo, en lugar de despegar puntualmente, experimenta retrasos habituales hasta de más de dos horas y a menudo sin explicación alguna. Yo quería hacerme eco de eso porque los programas también tienen una misión social, aparte de informal, que son las denuncias. ¿Entiendes? Entonces, yo le pido a los organismos, por ejemplo, a la Junta de Aviación Civil, como alidad, que son los organismos rectores. No están en eso. No, exactamente. Coño, ya está bueno de abuso y burla. Pero Marta Piantini ha denunciado muchísimo. Que trabaja aquí él, por cierto. Habla muchísimo de ese tema. Que no, que Jeff Blue, que vaina. Es un abuso. Lo que pasa es que eso se queda nada más en discursos. Pero es un abuso. ¿Cuánto ha hablado Héctor Porchela de lo mismo? Y, por cierto, están por quitarnos la licencia hacia entrar a Estados Unidos, gracias al director del IDAD. Hay una revisión. ¿Por qué tú dices gracias al director del IDAD? Porque los incompetentes que no saben de eso. La categoría que hemos alcanzado en el IDAD, que fue el resultado de un trabajo de hace muchos años que empezó Norge Botello, que empezó Norge Botello, que continuó, me parece que José Tomás Pérez, después Alejandro Herrera. Ahora, nosotros hemos mantenido esa categoría y justamente en el cambio se está perdiendo. Pero, mujeres, espérate, 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 espérate. Teclózame qué es la categoría. Exacto, no, no, espérate. Óyeme una cosa. No se pierda de la noche a la mañana, se van acumulando salta. Porque hace tres años se está deteriorando. Porque incluso ahí hay un rebus permanente entre Porchela y otra persona que está nombrada ahí, quien es que lo preside pero que se enfermó y ellos tenían un bujilato. Un desastre. Él tenía la semana pasada completa entre Francia y Estados Unidos porque los gobiernos que manejan el negocio de la aerolínea están viéndonos como un peligro que sus ciudadanos vuelen directos desde República Dominicana. Es increíble que nosotros después de tantos años de ser un país que está colocado en el mismo trayecto del sol y que recobramos esas categorías. Ahora se supone que vamos a hacer un campo, un campo con aviones. O sea, aquí los aeropuertos no van a tener el derecho o los aviones de entrar a Estados Unidos porque hemos perdido la categoría A. Señores, esas son cosas que son... Yo no entiendo. Eso llora ante la presencia de Dios. ¿Y de quién es la responsabilidad? Pero todavía no se ha perdido. ¿Por qué lo tienen ahí en ese cargo? Porque aquí no cambian a nadie. Yo estoy harto de hacer denuncias de muchísimos temas que no es politizándolos. Señores, aquí nadie quiere hacerle daño al presidente. Está igual que Danilo. Señor director, que Domingo dice que somos enemigos del gobierno y no es así. La semanal se está convirtiendo en la tumba política de cara al 2024. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no aceptan gente como tú, intuidente. Tú fuiste... No, pero estaba Esteban Rosales. Yo fui ayer. Yo fui ayer. ¿Tú viste Esteban Rosales? A mí en ningún momento... Le tiró un buca a pie. No, yo no quise hacer vergüenza. ¿Qué? 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 Ella se estaba durmiendo. No, no me estaba durmiendo. La pregunta a mí. Yo estuve muy atenta a todo lo que estaba hablando el presidente, que de verdad me encanta su forma de... ¿Y te gustó lo que dijo Esteban Rosales, lo que le preguntó? Vamos por pie. Espérate, espérate. La pregunta mía. ¿Sentiste vergüenza ajena en dos preguntas que se significaron ahí? Vámonos por todo. ¿Y por qué voy a sentir vergüenza ajena? Señor director. ¿Y por qué voy a sentir vergüenza ajena? El presidente de la república afirmó que era deshonesto esconder las cifras de muerte por dengue. Sí, lo dijo. ¿Su ético? Cuando él todavía mantiene que oficialmente van once, la burla en República Dominicana por los galenos y la cantidad de muertos que están aconteciendo por causa del dengue, los enmienten a él. ¿Cuántos son... El almerreír de todo el mundo. ¿Cuántos son realmente? Van más de 20 casos. El presidente de la república... Van más de 20 casos. ¿Eh? Van más de 20. Él dice que... Anoche murió un amigo nuestro en Constanza de dengue. ¿Y qué tú quieres? La sobrina de Lenis García. ¿Qué tú quieres? Nuestro sonidista tiene dengue, por cierto. El de aquí. Ok. ¿Dónde están las pruebas de los... ¿Y dónde están las pruebas de los que van once? Mira... ¿Dónde están las pruebas de los que van once? Incluso... En el Hugo Mendoza no quieren darte los datos. Yo no creo. Ah, pero que hay un problema. Está prohibido. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Prohibido. ¡Cállame y déjame hablar! Vamos a escuchar. Prohibido. Vamos a escuchar. Yo no creo que el presidente se va a sentar frente a todos los periodistas a decir que hay once casos de muerte y que no sea así, que sea lo que él entiende que tiene delante y las pruebas que él tiene. Porque también pueden engañarlo. No lo pueden engañar. No le pueden hablar mentiras. Como a Danilo que le hablaba muchísimas mentiras a los funcionarios de él. Señor director. Que todo estaba bien. Fallece. Y mire cómo perdieron. Fallece en tres en La Vega. Barahona y Santiago. Estaban internos por dengue. Oye lo que dice aquí. Y agregale el de Contanza. Uno de los fallecidos es un niño de dos años de edad que fue declarado muerto en el hospital pediátrico Arturo Grullón de Santiago. ¡Maldito! Se fue el diálogo. ¿Qué es lo que pasa? Oye bien. En el día de ayer, una de las primeras planas de los principales medios del país, que es el decano de la comunicación, el listín diario, dijo en el día de ayer que no estaban permitiendo tener acceso a la prensa a informaciones sobre la enfermedad ni cuando estaban muriendo. Yo le creo al listín y no a ti. Es mentira, el listín. Es mentira, el listín. ¿Pero quién se presta? Para los shows. Miguel Frenhul. Miguel Frenhul. Miguel Frenhul se presta. Bueno. Domingo, Domingo. Fueron periodistas al hospital Hugo Mendonca. Vamos arriba. Que está en Santo Domingo Norte. Pidiendo los datos específicos de los muertos por ellos. Señor director. Dijeron que estaba prohibido. Hospital. El director del hospital. Sí, él dijo que estaba prohibido. Ya me leen. Ya me leen. Ya me leen. Ya me leen. Hospital Hugo Mendonca tiene prohibido ofrecer información. ¿Están violando la ley de libre acceso a la información entonces? Oye bien. Oye bien. Oye bien. Y yo le puse, no quedará nada oculto debajo del sol. Lo dice la palabra. Claro. Te voy a regalar una reina, Valera. ¡Maldito! El hospital pediátrico Hugo Mendonca tiene prohibido expedir información a los medios de comunicación que respecten al dengue o cualquier otra condición referente al centro de salud. Aunque hace semanas desde el Ministerio de Salud asumió su autonomía para tratar informaciones sobre la desbordada situación del dengue en el país, ahora resulta que todo lo que tiene que ver con la condición hospitalaria en general y sobre otras afecciones tratadas también necesita ser autorizadas. Ustedes magnifican los acontecimientos. Por eso es que usted le pude información. Coño, Hipólito, Hipólito se ganó ayer una maldición en este pueblo. Bueno, porque dijo que lo que estaba aconteciendo con el dengue era una pendejadita. ¡Lleva bomba! Como siempre papá metiendo la pala. Entonces no puede ser. En otro orden, en la semanal de ayer, ahí es mi pregunta, que si tú no sentiste vergüenza ajena. Está ahí la pregunta, yo te envié el video. Vamos con el video de Esteban Rosario. Vamos a ver. Mira, la foto. Atención, Carolina Mejía, señor alcaldesa. Dicen que la Gustavo Mejía... Así mismo está Santo Domingo Este. Así mismo está. Después que perdió Manuel Jimena, así mismo está. En el día de ayer, en la semanal, ocurrió algo fuera de serie. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Yo pensaba que la vergüenza era lo último que se perdía. Pero atiende ahora. Ahora, en los próximos días, el presidente de la República dará respuesta a la pregunta de por qué mantienen el cargo al director de la Policía Nacional. En la semanal con la prensa, este lunes, el periodista Esteban Rosario abordó al mandatario con un planteamiento legal y una pregunta muy específica. Y le dijo, la ley de la policía establece que el jefe de la policía tiene que ser cambiado el 17 de octubre. Sin embargo, la ley no le da a usted la facultad jurídica para mantenerlo en el cargo. Y usted lo ha mantenido en el cargo, aún así violando la ley. Pero en el PLD también lo mantenía. Pero en el PLD lo hacía también. Vamos por parte. En el PLD lo hacía también. Dos ilegalidades. Para haberlo mantenido también. Dos ilegalidades, no una legalidad. ¿Tú sabes cuál es el gran problema? ¿Cuál es el problema? Que él dijo en la campaña que él era el cambio. Exacto. Él era el rededor de la parte de la Númería. Ahí tiene razón. ¿Y qué respondió el presidente? Él es el jefe supremo de la fuerza. Ven a ver. Y la policía no le da a usted. Ven a ver. ¡Cállate, por favor! Ven a ver este CISA. ¿Qué respondió el presidente? ¿Está listo el video, sí o no? Pues pon el video. Para mantenerlo, y usted lo ha mantenido en violación a la ley. ¿Podría usted darle una explicación al país por qué el jefe de la policía, a pesar de que la ley dice que había que ser removido, usted no lo ha hecho? Muchas gracias. La ley de la policía establece que el jefe de la policía tenía que ser cambiado el 21, el 17 de octubre. Sin embargo, la ley no le da a usted facultad jurídica para mantenerlo, y usted lo ha mantenido en violación a la ley. ¿Podría usted darle una explicación al país por qué el jefe de la policía, a pesar de que la ley dice que había que ser removido, usted no lo ha hecho? Muchas gracias. Sobre el caso de la policía, nosotros, en los próximos días, usted tendrá respuesta sobre esa acción. ¡Maldito! ¿Quién era el próximo director de la policía, entonces? Recuerda que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así es. Y sobre él descasa la decisión de moverlo o no quitarlo. ¿Y quién tú crees que será el próximo jefe de la policía? Porque si él va a dar respuesta en los próximos días, es porque lo va a cambiar. Si no quita el soburro del ministro interior, no importa quién ponga en la policía. No, 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 espérate, espérate. Será lo mismo. O peor. Pero no le diga burro a don Chu. No, no, no. Soburro. Ah, soburro. Mira, retira esas expresiones del señor ministro de interior y policía. ¿Qué significa soburro? ¿Qué significa soburro? Un tipo que le digan Chu, ¿cómo tú quieres que le digan? Y eso es Chu pa' aquí, y eso es Chu pa' allá. Ya su propio nombre está relajado. ¿Y cuándo voy para abajo? Es triste que uno de los pilares fundamentales de la administración del presidente Abinader en las promesas de campaña era el tema de la seguridad. Así es. Y han pasado tres años. Y están enfrentando y están haciendo el trabajo. Tú tienes el otro video ahí de lo que pasó ahora con un empresario chino. ¿Pero cómo es? Es que es con hechos. La delincuencia sigue creciendo cada día, domingo. Domingo, dentro de lo que dice el amigo Alfredo, de que si no le dio vergüenza, hasta una periodista le preguntó al presidente sobre lo que la ONU dijo en un informe de que Haití estaban entrando armas desde aquí. El presidente dijo que no era posible eso. La ONU lo dijo en un informe. Déjame decir algo. Bueno, el Global Index, que es una institución de carácter internacional. Lo leímos aquí. Yo traje aquí a colación el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo. ¿En el lugar número 33 o el 30? En el 33. En el nivel mundial. En el puesto 33. Y de América nos ubica como en el 8, en el 7 o en el 9. Ay, pero muy fuerte. En el 8. Sí, sí, sí. En América Latina. Sí, con cuatro ciudades de Brasil por encima. Con Lima, Perú, Tijuana, México. Ay, yo que iba para Perú. Y no recuerdo qué otra ciudad. Nosotros. La delincuencia es universal. Sí. Entonces, déjame decirte lo siguiente. Cállate. Nosotros es un país como la suerte. Porque nosotros teníamos la esperanza, cuando llegó este gobierno, que nombraron a una persona con un temperamento que los dominicanos querían que lo desaparezcan de ahí, porque el tipo parecía que no tenía carácter, que Edward Sánchez. Uno de los peores errores, haber colocado a ese señor en la dirección de la policía. Fue el primer jefe de la policía. Un desastre. No duró mucho. Entonces, los dominicanos decían que querían manos duras. Es que supuestamente los americanos fue que quisieron que los bucieran. No, eso no. Eso vino desde la procuraduría. Entonces. ¿Qué es lo que quiere que ponga un par de hierro ahí? ¿Para que mate gente? ¿Para que mate gente? ¿Para que mate gente? ¿Para que mate gente? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuidado. ¿Qué tú quieres que ponga? Una monja. Vamos a poner ahí a tirar tiro. Sería una persona de mano más dura. Pero al parecer, el presidente de la república tiene carencia de gente de confianza en los puestos, en los mandos militares, entre ellos la policía nacional. Y pone a este hombre. Este hombre no tenía las competencias necesarias para hacer la policía. ¿Cómo que no? Mira los resultados. ¿Cómo que no? ¿Tú lo has escuchado, Blanco? ¿De forma metódica? ¿Tú lo has escuchado? 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 ¿Y cuál ha sido lo positivo de él? ¿Dónde están los resultados? Bueno, ahí está. Oye, señor director. El video del chino para que le responda a él, por favor. El Global Index. Oye bien. Dice que en los últimos tres años, República Dominicana ha aumentado el índice de la delincuencia. 75,77. Es un 75,7%. Es una exageración. Siguiente tema, por favor. Es una exageración. Siguiente tema, por favor. Es una exageración. ¿De quién es la exageración? Es una exageración. Domingo, entonces la gente se siente segura. Ahora, le tengo una noticia a la República Dominicana. Yo no me siento segura caminando en las calles. Señor director. El hombre ya recogió todo de su despacho. ¿Quién? Hace cinco días. Ah, el jefe. Sí, sí. Se dice que viene un cambio. ¿Y quién será? No sé. No sabemos. No sabemos. No hay colita. Pero hay Chu, ¿no lo van a quitar también? No hay orejita. De mí se los dos. Chu y él, los dos. Para que la cosa se mejore. Eso no es así. O sea, ¿tú crees que Chu debe seguir en la posición? Es una decisión personal del presidente de la República. ¿Y tú crees que Chu debe seguir ahí? En este momento, varios disparos desconocidos mataron en la mañana de este martes a un comerciante chino, supuestamente para robarle en su negocio en el sector de Villa Liberación en Santo Domingo Este. ¿Qué te parece, Domingo? Mataron también a uno de los imputados en los robos de las academias de bíblico. Sí, uno o dos. Van dos ya. Van dos ya. Supuestamente. Supuestamente. Van dos. Supuestamente. Porque hay que ver el tiempo. Para darle respuesta a los americanos, supuestamente. Así es. Pero ¿por qué lo matan? La Junta Central Electoral y la Cámara de Diputados están entre las menos calificadas en transparencia. Oigan esto. ¿Cómo? Oye esto. La Junta Central Electoral y la Cámara de Diputados de la República Dominicana figuran entre las 17 instituciones con calificaciones por debajo de 85 puntos en el monitoreo de transparencia de la Dirección General. No digo yo con Pacheco. De integridad gubernamental. Señor Director. Pacheco es una expresión del pueblo que ha llegado. Vea que a Pacheco guardó los pantalones cortos que él vio a ponerse cuando la vaina de Odebrecht. ¡Yo tengo unos pantalones cortos! Carlos Pimentel Florensan. Volvió a aparecer. Acaba de decirle al país. Ese es de la Marcha Verde. Lo más serio. Que en la República Dominicana existe una mafia de extorsión entre los sectores de la comunicación de la República Dominicana. ¡Maldito! Los comunicadores debieron decirle de todo ese baboso. Ese es un baboso. Permiso, permiso. Espérate, espérate. Que él tenía que mencionar con nombre y apellido. Exacto, no se ofenda porque tú sabes que lo hay. Él es un irresponsable. Lo único malo porque no lo sabe. Lo único malo porque no lo mencionó. Lo único malo porque no lo mencionó. Si yo lo sé. Oye, ustedes son de irresponsables. Que se pongan los pantalones y lo mencionen. Yo lo sé, lo digo. Lo hay. Ah, pero es fácil. Hay ladrones. ¿Di quiénes son los jodios ladrones? Lo que pasa, permiso. Mierda para Carlos Pimentel. Lo que pasa es, querido Pnie. Mierda para Carlos Pimentel. Tú tampoco te atreves. Tú sabes también quiénes son y no te atreves. Yo no sé. Yo quisiera saberlo para decirlo. Yo no atrevo a decirlo. Dime dos porque tú ves. Dímelo ahí que lo voy a decir. No te atreves. Permiso. Aquí todo el mundo sabe que eso lo hace. Lleva bomba. Aquí todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a la bomba. Oye, ese es un irresponsable. Eso es un irresponsable. Y ustedes que le siguen el juego a ese charlatán. Dame un momentito. Dame primero decirlo. Claro que lo hay. Los periodistas debieron salirle al frente a esa vagabundería de este carajo. Esto está en un carajo, coño, que se subió ahí. Pero a ti te ha dolido mucho. Pero a ti te ha dolido mucho eso. Permiso. Los comunicadores deben salirle al frente a ese tipo de declaraciones irresponsables. Que diga cuatro nombres. No le van a salir porque sabe que aquí hay mucho de eso. Si hay, oye, oye, decir que hay, señores, escúchenme. Si aquí hay una mardita industria, oye lo que está diciendo, una industria, quiere decir que es una estructura fuerte. Que diga quiénes son. Pero están ahí. Lo mismo que él usó cuando él era director de Participación Ciudadana para que lo pongan en ese puerto. Lo único que le critico es que no haya dicho nombres, pero aquí sí lo hay. Pagado todo por el gobierno, coño. Señor director, vámonos con los deportes.